Empezamos en Ravencroft. Es hora de que Shay le dé de comer a todos los internos. Este lugar está lleno de villanos que han perdido la cabeza. Pero sin que Shay sepa, Spider-Man se ha infiltrado en el lugar. A Shay solo le falta alimentar a una persona, y trata de darse fuerzas porque le da algo de miedo. Es la señora Watson. La anciana ha perdido totalmente la cabeza. Si no estuviera atada, yo hubiera asesinado a Shay. Shay intenta explicarle a la señora Watson de que esta realmente no es ella. La medicina de Krakow es la culpable. Alteró su percepción de la realidad. Cuando haya una cura, la señora Watson regresará a la normalidad. Una vez que Shay se retira de la celda, Peter puede descender. Él ha traído la cura. La señora Watson parece reconocer a Spider-Man, y cree que es un degenerado pervertido. Cuando la señora Watson observa la jeringa, empieza a darle miedo. Peter le dice que no tiene por qué preocuparse. Todo va a salir bien. Entonces, la señora le muerde la mano, y Peter la inyecta. De inmediato, la señora Watson recupera la cordura. Ella no sabe qué hace aquí, pero recuerda haber querido matarlos a todos. Spider-Man le pide que no se culpe. Ella trató de curar su demencia utilizando una nueva medicina, pero tenía efectos secundarios. Ahora que ya tiene el antídoto, Peter va a sacarla de aquí. Spider-Man le prometió a Mary Jane que no iba a dejar que su tía se quedara una noche más. Además, su jefe tiene abogados bastante poderosos. Los detalles pueden ser arreglados después. Anna no quiere irse. Si ella está aquí es porque lastimó personas. Pero Spider-Man insiste. Él podría sacarla de aquí en este momento. La señora Watson se rehúsa. Tiene que pagar su deuda con la sociedad. Es su responsabilidad. Ahora Peter sabe cómo se escucha a él cuando dice eso. Luego en Oscorp, Norman pregunta si dejó a la señora allí. Peter no podía hacer otra cosa. Según Norman, le deben mucho a la señora Watson. Les ha ahorrado mucho tiempo y dinero. Sus abogados son buenos, pero no podrían borrar del registro un escape de la prisión. Peter siente algo de alivio al escuchar eso. Norman propone hacer que su equipo pida que reevalúen a Anna. Aunque todo sería mucho más fácil si le hubieran dado el antídoto a través de medios oficiales. Pero Peter no podía esperar a los X-Men. Le había hecho una promesa a Mary Jane. Esta tarde se van a reunir para visitar a Anna. Norman pregunta si Peter va a almorzar con él, pero Peter no puede. No obstante, quiere hablar con él de otra cosa. Peter aprecia mucho las oportunidades que Norman le ha dado. Pero Nueva York necesita a Spider-Man. No puede estar distrayéndose con Norman. Peter está renunciando. Norman no lo entiende. Piensa que esto se debe a la guerra de pandillas. Pero Norman no pudo ayudarlo porque estaba protegiendo a Oscorp. Sin embargo, Peter asegura de que no se trata de eso. Norman dijo de que Spider-Man estaba dañando a la compañía. Y también le dijo a Peter que si no iba a hacer nada en Oscorp, entonces debería irse. Norman no recuerda haber dicho eso. Pero lamenta haber sido tan maleducado. Aún así, Peter quiere renunciar. Ahora que la ley de Fisk ha sido revocada, ya no tiene que preocuparse por ser Spider-Man en la ciudad. Norman le pide que no renuncie. No tiene por qué dejar de ser Spider-Man. Puede continuar con su salario completo y venir a Oscorp solo cuando pueda. Incluso promete unírsele de vez en cuando como el Gold Goblin. Peter le agradece. Norman ha respondido como esperaba que respondiera. Por un momento pensó que Norman quería deshacerse de él. Osborn toma a Peter y lo acompaña a la cafetería. Aunque Peter esperaba que le presentara a su chef personal. En ese mismo momento, en otro lugar de la compañía, Connors ingresa a un laboratorio secreto. Y los trabajadores están utilizando su teléfono, cosa que está prohibida. Este lugar debe estar limpio de cualquier cosa digital. Es aquí donde tienen los restos del cerebro viviente, la computadora pensante más avanzada de la historia. Y es el trabajo de Connors evitar que este cerebro continúe pensando. Luego, Peter se encuentra cerca de Ravencroft. Él ha estado viajando por la ciudad ayudando a todos los que puede. Y se siente bastante bien hacerlo sin tener que preocuparse por la policía. Pero ahora necesita encontrar un lugar para cambiarse. Sin embargo, en medio del bosque se encuentra con Mary Jane. Ella ha venido como jackpot y ha estado ayudando a las personas de la ciudad. A Peter le parece fantástico, pero ahora es momento de cambiarse. Dentro de Ravencroft, Shay acompaña a la tía Anna, quien parece haber desarrollado cierto apego a los supervillanos que viven aquí. Él los conoce a todos por nombre. A Peter le sorprende ver a Anna conversando con los villanos. Sin embargo, a la tía de Mary Jane le parecen buenas personas. No todos tuvieron las mismas oportunidades que Peter. A Mary Jane le parece tierno que su tía piense de esa manera, pero ahora es momento de que regrese a casa. La enfermera piensa que no falta mucho para eso. Y le parece fantástico lo rápido que la tía Anna ha estado recuperándose. Hace poco amenazó con arrancarle el rostro. Peter lo sabe. La enfermera le pregunta cómo es que lo sabe. Peter trata de salir del aprieto diciendo que Mary Jane se lo contó. Entonces la enfermera pregunta si ambos son pareja. Peter responde que no. La tía Anna aclara de que hace muy poco lo eran y pregunta cuál de los dos lo arruinó esta vez. Peter responde que no importa, pero la tía Anna sabe que eso significa que fue Mary Jane. Peter intenta salir del lugar para evitar la conversación. Sin embargo, se encuentra con alguien. Sandman. La enfermera le recomienda que no se acerque, pero Peter menciona que tal vez conoce a este tipo. Peter lo llama William Baker. Esto sorprende a Sandman. Él no puede evitar que la gente lo llame Flint Marco o Sandman. A él le gusta que le diga un William Baker. El villano pregunta si lo conoce. Peter responde que es el amigo de un amigo. Un amigo que está preocupado por él y quiere saber si lo arrestaron nuevamente. William se entregó a sí mismo. Él quería arreglar su vida, pero empezó a sentirse confundido. Y cuando se confunde, cosas malas suceden. Estar hecho de arena significa estar hecho de muchas partes. Algunas de esas partes quieren vivir una vida honesta. Otras partes quieren hacer cosas malas. Es mucho trabajo para él. William pregunta cómo es que Peter lo conoce y quién es ese amigo que tienen en común. Viendo que está hablando con William y no con Flint Marco, Peter le revela que conoce a Spider-Man. Cuando escucha ese nombre, Flint Marco emerge. Él quiere matar a Spider-Man. Pero pronto William recupera el control. Él está utilizando un inhibidor sónico, lo que mantiene calmado a Sandman. La enfermera le recomienda a Peter que se vaya de inmediato. Antes de irse, William lo detiene. Peter ha visto lo mal que se puso Flint Marco al escuchar el nombre de Spider-Man. Y no es el único del cual tiene que estar preocupado. Peter debe decirle a Spider-Man que hay otros que quieren acabar con él. Los seis siniestros han estado reuniéndose. Muy bien muchachos, de esta manera culmina un capítulo más de Spider-Man por Seb Wells. Y esto obviamente es un número transitorio después de todo el tema de Guerra de Pandillas. Ahora entramos a un nuevo arco. Parece ser que regresan los seis siniestros. En parte me alegra porque es un clásico de Spider-Man, pero en parte también pienso que Seb Wells está jugando a lo seguro, viendo que ya le queda poco tiempo en el cómic. Según tenemos entendido, no sabemos si lo van a renovar. Me imagino que quiere acabar su historia de una manera en la cual las personas no lo odien. A mí este capítulo me gustó más o menos. El arte estuvo espectacular. Para mí hace una B. Pero digan ustedes qué piensan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.